¡Sumas! El alcalde Hamdinger tomó la estatua de Gallireta e intentó escapar con ella por los túneles de Bahía Aventura. ¡Terrible! ¿Cómo puedo ayudar? Te veo en la alcantarilla con tu aerodeslizador. ¡Es hora de sumar Hitler! Chase, usemos otro dron para localizar al alcalde Hamdinger. ¡Dron! ¡Lanzamiento! ¡Wow! ¡Está muy oscuro aquí abajo! ¿Vamos por el camino correcto? El dron de Chase busca al alcalde Hamdinger. ¡Lo vamos a seguir! ¡Parece que algo está mal! ¡Oh, oh! ¡Ryder! ¡Parece que los gatitos lanzaron un ataque de lana! ¡Malas noticias! ¡También derribaron este dron! ¡Está bien! Al menos tenemos la ubicación de los gatitos. Y donde sea que estén ellos, también está la estatua. ¡Sumas! ¡Por aquí! ¿Este es el dron de Chase? Significa que estuvieron aquí. ¡Mira! ¡Algo dorado! ¡Debe ser la estatua! ¡Mira! ¡Esto es solo un cartel de cartón! ¡Nos engañaron! ¡Los tengo, tontos Pau Patrol! ¡Sigue esa risa! ¡Eso es lúpete! ¡Vigiles la estatua! ¡Parece que viene de esa dirección! ¡Es una entrada falsa! ¡Vaya! El alcalde Hasninger se tomó muchas molestias para engañarnos. Pero no nos engañará por mucho tiempo. Raider, dime si has podido encontrar mi querida estatua. Aún estoy en eso, alcaldesa Hulwey. Gracias. Solo agradezco que este desastre no haya afectado el apetito de Calle Lepta. ¡Rider! ¡Mira! ¡Oye, son! Alcalde Hasninger, devuelve esa estatua de inmediato. No lo haré, Pau Patrol. Nuestro plan funciona perfectamente. ¡Tomen una toalla! ¡Es la hora del baño! ¡Nos vemos más tarde! ¿O no? Estoy cansado de su risa. ¡Andando! ¡Espera! La corriente es muy fuerte. Nos va a arrastrar y nos arrojará en la bahía. Necesitamos una forma más segura de cruzar. Este túnel nos llevará directamente a fondo nuboso. ¿Qué? ¡Cocobrino! Mejor nos vamos en reversa. ¡Rider! El alcalde y los gatitos están en un gran problema. Chase, Skye, necesito que se preparen para una gran captura. ¡Como diga! ¡Puedes contar con nosotros! ¡Avantonen el gatito a uno! ¡Cocobro! ¡Cocobro! ¡Uno! ¡Tres! ¡Qué vergonzoso es esto! Buen trabajo, Paw Patrol Asegúrese de limpiar detrás de sus alas, las dejo extra sucias No sé cómo agradecerles el haber rescatado esta preciosa obra de arte No fue nada, alcaldesa Woodway Recuerde, cuando le falte una estatua, solo aúlle por ayuda De hecho, sí sé cómo mostrar mi gratitud Te compraré a ti y a los cachorros colosinas donde el señor... Soy alcalde, no quiero limpiar estatuas Vamos, caquitos, nos vamos de aquí Lindo cocodrilo, ¿quieres un buen cocodrilo? No eres claro, sigo limpiando aquí Limpia, limpia